Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como encontrar joyas para tu personaje de Diablo 2 Resurrected, trucos, acompáñame No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video Diablo 2 Resurrected es la versión remasterizada del gran clásico de rol y acción Diablo 2 a cargo de Blizzard, ha sido bien recibida por la mayoría de jugadores gracias a la experiencia del juego tan increíble que ofrece, en esta versión el cual está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y Switch, los jugadores deben perseguir al misterioso vagabundo oscuro y luchar contra los moradores del infierno, todo esto mientras investigan el destino de los demonios mayores, Diablo 2 Resurrected cuenta con varios sistemas para conseguir amuletos y anillos, dos objetos muy importantes en el juego, si quieres aprender a encontrarlos ya que no sabes como, no te preocupes porque te voy a mencionar las maneras en las que es posible hallarlos fácilmente, pero debes tener en cuenta que vas a necesitar tener tu personaje a nivel alto, lo recomendable es el nivel 93 como mínimo para que los siguientes métodos que te voy a explicar puedan funcionar, así que no malgastes tus recursos ni oro hasta que no hayas alcanzado este hito, por otro lado te va a tocar farmear mucho, ya que el mejor equipo no se consigue fácilmente y uses el método que uses vas a tener que ser constante para obtener los mejores objetos del juego, así que debes tener paciencia, pues bien una de las cosas que se recomienda es derrotar a jefes y enemigos comunes en las dificultades más altas del juego, para tener una pequeña opción de conseguir el objeto mefisto, diablo y va, suelen ser los mejores para lograr tenerlos, otra forma de hallarlos consiste en la creación de amuletos y anillos con el cubo horádrico, para ello vas a necesitar contar siempre con un anillo o amuleto mágico, una runa, una joya cualquiera y una joya perfecta en particular, como primer paso tan solo te hace falta equiparlo en tu inventario de personaje y una vez lo hayas hecho abre su interior y verán las 12 ranuras disponibles para objetos, por lo que debes arrastrar dentro de estas ranuras los que quieras usar como receta y luego pulsar sobre el botón de transmutar para completar la fórmula, la receta más básica para obtener un amuleto mágico aleatorio es utilizar 3 anillos y para tener un anillo mágico aleatorio hay que usar 3 amuletos, debes recordar que cuanto más nivel tengas más probabilidades tendrás de sacar un buen objeto y una última manera de encontrarlos es apostando, esto no se trata de acceder a ninguna página extra sino de una opción que ofrecen los vendedores del juego con la que puedes sacar buenos anillos y amuletos a cambio de oro, es recomendable que tengas en tu inventario el hechizo fortuna de git y un arco con la palabra runica filo ya que estos reducirán un 30% el precio de los objetos de los vendedores, facilitando bastante el proceso, una vez los tengas lo único que te queda hacer es comprar el anillo y amuleto y comprobar que te ha tocado, esto ha sido todo, en caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo como hacerlo, hasta luego. Gracias. Gracias.